Hoy en su noticiero Boulder, el Departamento de Servicios Públicos de la Ciudad está reanudando su proceso de cobro estándar. Conozca los recursos de asistencia disponibles. Noviembre es el mes de concientización sobre el cáncer de pulmón. Vea por qué las pruebas de detección son importantes. Y es la cuenta regresiva final hacia el día de las elecciones. Haz que se escuche tu voz. Bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero Boulder, les informa Jocelina Bendaño. En marzo del 2020, cuando la pandemia de COVID-19 golpeó a nuestra comunidad, la ciudad de Boulder detuvo su proceso de cobro de facturas de servicios públicos de agua impagas. El Departamento de Servicios Públicos anunció recientemente que está reanudando su proceso de cobro estándar, incluidos los cortes relacionados con la falta de pago de las facturas del agua. Este cambio está en línea con otras empresas de servicios públicos en la región que han renaudado las recolecciones en sus comunidades durante el año pasado. Evite las tarifas y las interrupciones del servicio de agua. Si no ha mirado su cuenta por un tiempo, ahora es un buen momento. Reconociendo las dificultades que COVID-19 creó para muchos, los planes de pago y las asistencias financieras están disponibles para los miembros de la comunidad que pueden necesitar. También existe la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, conocida en inglés como ARPA, disponibles para clientes de servicios públicos residenciales con saldos vencidos que han experimentado dificultados por el COVID-19. Los enlaces a estos y otros programas de asistencia se pueden encontrar en el sitio web que ven pantalla. ¿Sabía que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer entre hombres y mujeres en los Estados Unidos? El cáncer de pulmón representa más muertes que el cáncer de colon, el cáncer de mama y el cáncer de próstata combinados. El Ayuntamiento de Boulder declaró noviembre del 2022 como mes de concientización sobre el cáncer de pulmón durante la reunión del Consejo del 3 de noviembre. Enfatizó la importancia de hacerse la prueba. Noviembre es el mes de concientización sobre el cáncer de pulmón. Según la CDC, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer entre hombres y mujeres en los Estados Unidos. Mata a más de 140 mil personas al año en el país. La detección del cáncer de pulmón en personas de alto riesgo mediante una tomografía computarizada puede conducir a la detección más temprana de cáncer de pulmón y salvar vidas, reduciendo la mortalidad en un 20% en comparación con la detección mediante radiografía de tórax. Organizaciones como la Iniciativa Estadounidense de Detección de Cáncer de Pulmón están comprometidas con la educación sobre el cáncer de pulmón y las pruebas de detección. Las nuevas pautas de detección de cáncer de pulmón recomendadas por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos ayudarán a abordar las disperidades de salud y detectar más casos de cáncer de pulmón antes. Para encontrar un centro de detección cerca de usted, visite el sitio web de American College of Radiology en acr.org. Los centros de votación están abiertos para votar en persona. Puede publicar su voto en muchos edificios de la ciudad, incluyendo la Biblioteca Pública Principal y el Centro Recreativo de South Boulder. Este es su recordatorio para salir y votar. La semana pasada se enviaron miles de boletas a los votantes registrados. Todas las boletas deben recibirse antes de las 7 p.m. el día de las elecciones 8 de noviembre. En Colorado, los votantes tienen diferentes opciones sobre cómo pueden participar. Los votantes pueden enviar su boleta por correo, pueden dejar su boleta en un buzón de entrega de boletas disponibles las 24 horas, o, si el votante lo desea, puede entrar y votar en persona si así lo prefiere. Si no se ha registrado para votar, todavía hay tiempo. En Colorado, los votantes pueden registrarse para votar o actualizar su dirección hasta el día de las elecciones inclusive. El Condado de Boulder desea recordar a los votantes que las elecciones en Colorado y el Condado de Boulder son seguras. La integridad, el acceso y la seguridad son sus esfuerzos rectores cuando se trata de implementar elecciones. Algunos consejos útiles para tener en cuenta son votar temprano, ya que esto ayuda a los condados a procesar las boletas de manera eficiente y obtener resultados más rápido para la comunidad. Visite bouldercountyvoats.org para conocer todo lo relacionado con las elecciones. Las elecciones son el martes 8 de noviembre. El encendido anual de la Estrella del Hasta de la Bandera no solo da inicio a la temporada navideña en Boulder, sino que también brinda la oportunidad de honrar y celebrar a los veteranos. La tradición de encender la Estrella del Hasta de la Bandera comenzó en diciembre de 1947 y se mantiene viva gracias al apoyo de la comunidad y la Cámara de Comercio de Boulder. La iluminación es un homenaje a las Fuerzas Armadas, tanto del pasado como del presente. El encendido de la estrella de este año se llevará a cabo virtualmente a través del canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Boulder. No te pierdas la iluminación de Boulder Star el viernes 11 de noviembre a las 6 de la tarde. Para obtener más información sobre cómo apoyar esta tradición anual, visite boulderchamber.com. Y bueno, así como nos despedimos hoy, muchas gracias por acompañarnos. Conecte con nosotros en Facebook y Twitter. También puede inscribirse para recibir actualizaciones de video en su correo electrónico. Solo vaya a boulderchamber.com y haga clic en suscribirse. Hasta la próxima.